Música Han pasado 15 días y 6 horas Desde que te fuiste de mi vida Lloro por las noches, duermo por el día Desde que te fuiste de mi vida Si supieras que sin ti yo no sé ser feliz Si supieras que sin ti yo no sé sobrevivir Y ya nada me importa de los sueños que parecen una estupidez Pero si no estoy contigo, ¿para qué? Siéndome de loco, mando vueltas y te busco y yo te puedo ver ¿Para qué la vida? ¿Para qué? ¿Para qué? Salgo por la calle, llamo a mis amigos Dice donde te arranqué de mi vida Fui donde el doctor me dio unos sedativos Pero que tú quieres que te diga Que no hay forma, mira, no de romper esta cruz Que por más que quiera hay Dios Nunca hay nadie como tú Y ya nada me importa de los sueños que parecen una estupidez Y ya nada me importa de los sueños que parecen una estupidez Y ya nada me importa de los sueños que parecen una estupidez Y ya nada me importa de los sueños que parecen una estupidez Y ya nada me importa de los sueños que parecen una estupidez Para que la vida, para que, para que, para que la vida Ya nada me importa de los sueños que parecen una estupidez